...de los presos comunes. ¡Respejo! ¡No a la violencia! ¡No! ¡No a la violencia! ¡No! ¡No a la violencia! ¡No! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viven los derechos humanos! ¡Viva! ¡Mejores salarios para nuestros trabajadores! ¡Mejores! ¡Abajo el desempleo! ¡Abajo! ¡Abajo el desempleo! ¡Abajo! ¡Abajo la mentira! ¡Abajo! ¡Abajo el desempleo! ¡Abajo! ¡Abajo la mentira! ¡Abajo! ¡Viva tú la democrática! ¡Viva! ¡La patria! ¡Es de todo! ¡La patria! ¡Es de todo! ¡Viva Carlos Manuel Béspedes! ¡Viva! ¡Viva José Martí! ¡Viva! ¡No al comunismo! ¡No! ¡Abajo la mentira! ¡Abajo! ¡No! ¡Viva! ¡No! 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 Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad